como lo es Hugo Tuker. Sí, quiero comentarles de Hugo, quien es licenciado en Antropología, con orientación en Arqueología, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Ha trabajado también en distintas áreas municipales, como lo ha sido coordinador científico del Centro Regional de Investigación y Desarrollo Cultural, como lo fue el CRIT. Y actualmente se desempeña aquí, en nuestra oficina, en la Dirección de Promoción y Políticas Turísticas, también en el área de proyectos, tanto de patrimonio como de turismo. También es docente de nivel superior del IES 9016, donde es profesor de la carrera Conservación de la Naturaleza. Así que para nosotros es un gusto también que esté en la coordinación general, hoy la doctora Laura Salgan, quien va a ir recibiendo todas las consultas y todas las preguntas que le puedan hacer acá a Hugo. Y a medida de que él vaya transcurriendo con esta importante exposición, vamos a ir recepcionando todo el tipo de consultas. Así que quiero comentarles que la charla de hoy, esta interesante charla, tiene un título pero muy particular y sumamente interesante por todas las investigaciones interdisciplinarias que se han hecho sobre el tema. Se llama Mirando al Cielo, Estudios Interdisciplinarios de las Manifestaciones Rupestres de Malargue, Arte Rupestre y Astronomía de las Poblaciones Pasadas en Malargue. Así que los voy a dejar con ustedes, licenciado Hugo Tuker, con esta interesante charla de este ciclo de charlas respecto de arqueología. Muy buenas tardes a todos y adelante Hugo, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias Marcelo, muchas gracias a todos los que están del otro lado. Agradecemos también a la doctora Laura Salgan, que es intermediario hoy día, coordinadora de esta charla. Y bueno, como un poco decía Marcelo, la idea de esta charla es presentar los trabajos que hemos hecho durante más de 10 años sobre el arte rupestre y la astronomía de poblaciones pasadas en Malargue. Y un poco, bueno, la charla está orientada a mostrar los últimos trabajos, los últimos resultados que hemos tenido, desde una mirada primero un poco regional, y después vamos a ir puntualmente a unos casos de estudio, de trabajo que tenemos acá en el departamento. Bueno, un poco como decía, el departamento de Malargue tiene más de 40 sitios de arte rupestre entre lo que es grabados y pinturas. Estos sitios están en diferentes ambientes de características ecológicas muy particulares. Bueno, todos conocemos cómo es el ambiente y la ecología de Malargue, un área semiárida, área, ¿sí? Que, bueno, eso, las poblaciones pasadas tuvieron que adaptarse a ese medio y bueno, y nosotros creemos que parte de esas adaptaciones fue a partir de la población del arte rupestre. ¿Sí? Como les decía, vamos a ver un poco lo que es lo que tenemos en el departamento y a nivel regional. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una primera vista, ¿sí? Lo que, el tipo de arte rupestre que encontramos en Malargue, ¿sí? A un lado, en la izquierda de la pantalla tenemos lo que es las pinturas rupestres, ¿sí? Y a la derecha los grabados. Como verán, hay distintos motivos, ¿sí? En el caso de las pinturas, si bien en las muestras que tenemos en pantalla se ven pinturas rojas o ocres, amarillas, negras, en algunos casos también tenemos colores blancos y colores azules, algunos verdosos también que son muy bonitos. Hay una cosa que destacar también que acá tenemos en la imagen de acá que estamos con el cursor, presentamos algunos sitios, no muchos, en el sur de Mendoza donde están en el mismo sitio pinturas y grabados, ¿sí? Y muchas veces estos grabados aparecen pintados, ¿sí? Y bueno, en el caso de los grabados tenemos los motivos que nosotros identificamos como mascariformes, geométricos compuestos, geométricos simples, estilos pisadas o que se refiere a la identificación tanto de animales como del género humano en relación a, pueden ser tanto los pies como manos o huellas de animales. Entonces, tenemos una variedad muy grande de lo que es el arte rupestre, ¿sí? Y para entenderla, bueno, vamos a ir un poco desde lo regional a lo particular. Los antecedentes de investigación del área comenzaron hace bastante, ¿sí? En la década del 50, con los trabajos de Schoeninger y Gravín, ¿sí? Que hicieron unos reglamentos bastante intensivos, ¿sí? Y extensivos que, tratando de abarcar gran parte de lo que era el sur mendocino, ¿sí? También estuvieron los reglamentos locales que hizo don Jorge Luguna, acompañando en su momento a Schoeninger y después de forma individual, ¿sí? Que muchos de estos sitios, esta información, en el caso de don Luna, nosotros tuvimos la oportunidad de salir al campo con él, que fue una experiencia, digamos, inolvidable, digamos, con la experiencia que tenía don Luna de trabajo en el campo, ¿sí? Como baquiano, como naturalista, como apasionado por el patrimonio de Malarue, mucha de esa información, por suerte, hoy la contamos y podemos, hemos podido localizar esos sitios donde Luna había visitado hace tiempo atrás. Después, en el 90, Víctor Durán trabajó su tesis doctoral en lo que es la cuenca del río Malá, el río Grande, perdón, y ahí relevó varios sitios con arte, ¿sí? De estos antecedentes, en sí, los trabajos de Schoeninger, salieron publicados en un libro en el 2002, que se llama Entre desiertos y montañas, y ahí podemos ver los sitios que él relevó, ¿sí? Que acá tenemos algunos ubicados en el mapa, ¿sí? Algunos conocidos por varios malaruinos y también gente que viene a Malarue, visita a Malarue, ¿sí? Como por ejemplo el primero, el número uno, es Vallehermoso, un sitio que está, que se puede visitar, ¿sí? Y después, bueno, varios sitios que están, como ven, en las distintas cuencas de los ríos y también en el área de Pallunia. Después acá tenemos una comparación, ¿sí? del mapa de Schoeninger y los trabajos que hizo la Gilea, ¿sí? Se muestran en esta publicación de 1997, donde él pone un mapa con todos los sitios que él en algunos casos relevó personalmente y otros, muchos son señalados por cuesteros, por gente de la zona rural, por conocidos o por gente que se allegaba al museo de San Rafael. Entonces se confeccionó un mapa bastante más abarcativo de los sitios e incluso llegando a nombrar sitios del norte de Mendoza. Entonces ahí vemos que hay una mayor cantidad, empieza a haber una mayor cantidad de sitios y bueno, y eso empieza a mostrarnos la complejidad del registro arqueológico del arte rupestre. Ahora bien, hay una cuestión del arte rupestre que es el tema de la cronología, ¿sí? Que después más adelante vamos a abordar y que es bastante complejo. Pero bueno, tanto Schoenker como Gradín y La Gidia exponen su cronología en relación a los estilos, ¿sí? Tengo que entender que los estilos son como lo podemos definir como estos motivos, estos dibujos que se hacían pintados o grabados sin que eran característicos, ¿sí? Entonces a partir de la asociación de estos estilos, ¿sí? Establecer una cronología relativa. Hacia el norte de la actual, la Gidia compone una cronología que las pinturas geométricas, como veíamos en la primera diapos, son las de los últimos 500 o 600 años, ¿sí? pone que el zigzag el zigzag pintado es un poco más temprano, en el caso de Granín y Jovigian establecen esta cronología hacia el sur del río Atuel, ¿sí? Que es bastante, si bien ponen los pintados geométricos un poco más tempranamente que la Gidia, pero después es bastante acorde con lo que decía la Gidia, aparecen las mascariformes acá, digamos que después vamos a ver cuáles son, de unos 1000 1300 años de antigüedad. Bien, esto es importante, nosotros si bien es complejo poder datar el arte rupestre, ¿sí? Porque en el caso de los grabados al estar ser tallas, dibujos tallados sobre la roca, no podemos datar directamente grabados porque estaríamos fechando, sacando la edad de la roca, y en el caso de las pinturas sí se puede fechar distintos métodos porque muchas de estas componentes de las pinturas, ¿sí? Que hacían mezclas para llegar a su color en las poblaciones pasadas, tienen generalmente compuestos orgánicos y entonces se pueden fechar, ¿sí? Pero bueno, nosotros en la actualidad en Malargue y en el sur de Mendoza ya tenemos fechados que nos puedan establecer otra cronología, entonces tomamos como base esta cronología, ¿sí? Para tener un marco temporal para abordar el marco espacial del arte. Entonces, tomamos como referencia los últimos 2000 años, ¿sí? De contexto arqueológico que encontramos en el sur mendocino, ¿sí? donde hay varios cambios relacionados a estas poblaciones pasadas, estos pueblos originarios que habitaron hace 2000 años. Los que vienen siguiendo las charlas, ¿sí? Del doctor Adolfo Gil, del doctor Gustavo Damián y de la doctora Laura Salgal, sabrán que, bueno, nuestro poblamiento, ¿sí? por parte de las poblaciones pasadas en este territorio, tiene una antigüedad por lo menos de unos 9000 y 10000 años y se ha periodificado en distintos momentos según el registro arqueológico y la forma que estas poblaciones ocuparan el territorio. Y en los 2000 años, antes del presente, ¿sí? Hubo varios cambios en esa ocupación del espacio, ¿sí? Hubo una mayor demografía, hubo registros de ocupación en todos los territorios y se poblaron en todas las áreas, hasta las marginales. Cuando hablábamos de áreas marginales, tenemos que imaginarnos áreas marginales como Payunia, ¿sí? Los que conocen Payunia sabrán bien que es uno de los territorios a carma largo que menos precipitaciones tiene, no tiene cauces de río permanentes, ¿sí? Y está caracterizado por una zona volcánica bastante agreste y lo que nosotros encontramos en el registro arqueológico que para estos dos últimos dos mil años ya está ocupada también. Hay una intensificación de los recursos, hay una disminución de los rangos de movilidad, recordemos que estas poblaciones que estamos hablando eran cazadas recolectoras, ¿sí? Que tenían una movilidad alta relacionada con la explotación de los recursos y la ocupación de los distintos nichos ecológicos. sí hay que hacer una salvedad en esto de cuando hablamos de la movilidad o alta movilidad de estos grupos de cazadas reflectores y tenemos que pensar esta imagen como personas corriendo detrás de la presa muertas de agua, ¿no? Temos que pensar que estas poblaciones de cazadas reflectores tenían un conocimiento muy minucioso de los espacios naturales que ocupaban, sabían dónde encontrar los recursos, tenían planeamiento logístico para acceder a ellos, ¿sí? Entonces tenemos que un poco modificar esa visión de estas poblaciones, ¿sí? Lo vimos en las charlas anteriores, ¿no? Si ni más lejos la charla anterior de la doctora Laura Salgan nos explicaba cómo estas poblaciones llegaban para adquirir la obsidiana, una roca que es excelente para la talla, cómo ellos partían y cómo conocían el lugar para ir a buscar esta obsidiana, sabiendo que están en lugares específicos como la cordillera o el río Colorado o otras localaciones del sur de Mendoza. Hay mayor circulación de bienes, ¿esto qué quiere decir? Que los bienes intercambiaban, ¿sí? Hay más circulación de estos intercambios, ¿sí? Aumenta la territorialidad, ¿por qué? Porque al estar las bandas, estas casadas recolectoras, una movilidad más restringida, empiezan a tener como territorios más, digamos, empiezan a tener límites sus territorios. No hay que pensar tampoco como límites actuales, rígidos, ¿sí? Como fronteras geográficas políticas que tenemos en la actualidad nosotros, sino debemos pensar en límites que son flexibles, ¿sí? Que tienen que ver tal vez con territorios de casa, con accesibilidad, con caminos, con portesolos, de valles, acceso a recursos críticos como el agua, y más que nada hay marcadores del territorio, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo entendemos el arte rupestre? ¿sí? No nos vamos a meter con la definición de arte rupestre relacionada a lo que son las artes visuales o las bellas artes occidentales o lo que desde nuestra percepción actual entendemos por arte, ¿sí? Sino que vamos a contextualizarlo en el registro arqueológico, ¿sí? Y bueno, entonces tenemos que entender que el arte rupestre tiene tres dimensiones, ¿sí? Para que se crea el arte rupestre tiene que haber tres dimensiones que están altamente relacionadas, ¿sí? Y es un modelo dialéctico, ¿sí? Que están, ¿qué quiere decir esto? Que están relacionados que no son por etapas, sino que son de manera múltiple se desarrollan, ¿sí? Entonces, tiene que haber un factor de convención, ¿sí? De conocimiento, información, habilidades, una percepción, una memoria de transmisión, ¿sí? Tiene que haber factores como lo que es la tecnología, materias primas, ¿sí? Un instrumento para hacer tanto los grabados como las pinturas, saber de las técnicas, ¿sí? De ejecución de estas tecnologías, ¿sí? Y en la parte económica es la organización del proceso de trabajo, ¿sí? Si hay una división de trabajo para realizar el arte, para elegir los lugares, los soportes, de inversión laboral, de tiempo, de eso, el costo-beneficio, ¿sí? Que es lo que estas poblaciones pasadas recibían cuando hacían el arte, ¿sí? Que es de qué manera les facilitaba este, este, la manifestación del arte y el conocimiento de sus territorios. bien, ahora, también, para ver un poco el marco teórico, ¿sí? Una de las premisas que trabajamos es que las dimensiones humanas sobre la selección de estos espacios y ser habitados están influenciados por la productividad de los mismos. Un poco lo que decíamos hoy de estas características ecológicas que tiene el área, ¿sí? Y cómo estas poblaciones se tuvieron que adaptar a ellas, ¿sí? Entonces, bueno, la producción de estas imágenes rupestras van a tener que ver con los rangos de acción, la movilidad, las estrategias de subsistencia, las estructuras de recursos explotados y la transmisión de información. ¿Por qué decimos eso de la transmisión de información? Porque partimos de la base, como decíamos antes en este modelo de estas tres partes, lo económico, lo cognitivo y lo tecnológico para realizar el arte. El arte es un sistema de información visual que era codificado por estas poblaciones calzadas-revolatorias y que se distribuía espacialmente, ¿sí? Por eso están relacionados a la productividad, a las prácticas socioeconómicas y a la distribución en el paisaje de edad. Lo que nosotros no vamos a enfocar, ¿sí? Cuando vemos la perspectiva espacial del arte, ¿sí? Es más que nada en el paisaje rupestre, ¿sí? Que es un espacio estructurado con imágenes plasmadas sobre soporte rocoso, que a la vez está integrado al palizaje arqueológico como resultado de la material de la interacción entre personas y ambiente, ¿sí? Pensando que este ambiente es una construcción social donde estas poblaciones casadas-revolatorias, estas poblaciones pasadas, tenían el conocimiento de este ambiente y lo podían llevar a cabo y entendemos que lo plasmaban en esos espacios, en ese paisaje rupestre, ¿sí? Un paisaje cultural que es una construcción social, lo que veníamos diciendo, surgía de la interacción entre personas y ambiente. Y por último, todo esto se manifiesta en un escenario físico, ¿sí? Que está representado por el ambiente y las actividades y las relaciones humanas. Bien, ahora como decía, más o menos en el 2016 empezamos a hacer un intento, digamos, de empezar a regionalizar toda la información que teníamos del arte rupestre del sur de Minosa. Esto lo llevamos a cabo con la doctora Daniel Fiore y el doctor Agustín Acevedo, ¿sí? Y en el año 2018 presentamos los primeros resultados en el Congreso de Arqueología Nacional. Entonces empezamos a ver cómo se distribuye el arte rupestre en estas áreas ecológicas, que vemos acá en el mapa, el monte, el área patagónica, o el esquí de monte, como se llama también, la altoandina y la payuña como un área bastante característica del sur de Malargo y del sur de Mendoza. Que bueno, acá vemos esto que decíamos, que tanto el área patagónica, el monte y la altoandina se ocupó durante la locena temprana y el tardío y la payuña viene al sur se ocupó en estos últimos dos mil años, como decíamos. Bien, ¿qué cantidad de sitios tenemos con arte rupestre en el sur de Mendoza? Tenemos un total de 96 sitios, Estos 96 sitios están distribuidos por todas estas áreas que vemos en el mapa y esta primera aproximación que estamos haciendo a nivel regional tenemos distintas informaciones. Ahora tenemos cómo se distribuyen estos 90 sitios, 96, perdón, en las distintas áreas andinas, vemos que las áreas andinas, perdón, las áreas ecológicas. Vemos que el área altoandina sería una de las áreas con menos cantidad de sitios, ¿sí? El área patagónica y de monte son las que más cantidad de sitios tienen y el monte tiene una cantidad semejante, ¿sí? Cuando lo dividimos incorporamos a esta edición Pajunia, Pajunia entran unos 32 sitios. Bueno, ahora, como veíamos en una de las primeras diapos, tenemos dos tipos de arte rupestre, una que es pinturas y otra que es grabados. Bueno, ¿cómo se distribuye la técnica? Que es algo importante, ¿sí? Porque cada técnica conlleva, como veíamos, una una cadena operativa distinta, una cadena de producción distinta, tenemos que unos 46 sitios pintados y unos 46 sitios con grabados y a la vez tenemos cuatro sitios que tienen ambas técnicas, ¿sí? Bien, la distribución de las técnicas, ¿sí? Por lo que, en relación a las áreas geográficas, ¿sí? la salida es ecológica, la Alto Andina, sí, tenemos unos seis sitios con grabados y siete con pinturas, la Patagónica y el Piedemonte tenemos 26 sitios con grabados y 13 con pinturas, el monte, también tenemos una superioridad de sitios con pinturas, al igual que cuando tomamos a la payuña también. Lo que nos muestra esto también es que hay una hay una paridad entre casi entre lo que es las técnicas y la distribución, ¿sí? Bien, los emplazamientos de las técnicas están relacionados ¿dónde están? ¿sí? Si están en lugares reparados o en lugares no reparados, digamos, reparados serían cuevas, aleros, no reparados generalmente es en barras o bloques de distribución del espacio. Bien, ahora, dentro de todos los motivos que tenemos en el arte rupestre lo que hemos hecho es como una caracterización general de estas características morfológicas de los motivos y los hemos agrupado como en conjuntos generales, para abordar tanto la cantidad de sitios como la información ya que teníamos. Hay que destacar como han notado nosotros no tenemos un reglamento total de todos los sitios sino que hemos ido avanzando con reglamientos digamos orientados a ciertos sitios y también la información bibliográfica que está publicada en la actualidad entonces el repertorio de clases de motivos lo podemos dividir en esto que vemos acá antropomorfos que son figuras humanas o semejantes a figuras humanas un geométrico con líneos simples que lo que se destaca son líneas curvas que están generalmente unidas que son motivos simples un geométrico recto simple como vemos son zigzag o escalonados un geométrico uniforme así que a veces están distribuidos en los paneles con arte o encerrados en algún otro motivo y eso un geométrico compuesto recto que acá vemos que las formas rectas simples empiezan a complejizar y empiezan a formar figuras un poco más complejas con simetría con con elaboración con relleno pintadas interiores o exteriores con otras técnicas máscariformes que se refieren a generalmente están engravados y lo que se muestra es una figura parecida a lo que sería una máscara humana a veces con apéndices u otros accesorios el estilo de pisadas que decíamos en algo primero que está relacionado con pisadas de animales es muy característico el tridígito o la pisada del choique o de algunas aves la pisada del guanaco la pisada del felino como vemos acá las manos humanas que aparecen en varios sitios no tenemos manos pintadas acá en Malargue pero sí tenemos manos grabadas como también tenemos pies los homorfos que son motivos que podemos relacionar con figuras de animales y los históricos que podemos relacionar con imágenes históricas ahora bien esto como verán una de las cuestiones que tiene el arte rupestre es que nosotros no podemos otorgarle un significado porque realmente no sabemos que quisieron expresar que es algo que no me olvidé de aclarar cuando empezó la charla nuestro trabajo no es darle significado a las figuras que vemos sino de armar estas categorías como estamos viendo ahora y contextualizarlas en el registro arqueológico para que empiecen a cobrar significado digamos referencia en relación al registro arqueológico y no simplemente interpretar directamente las figuras en este caso que tenemos acá como decía los antropomorfos los homorfos y eso los llamamos así para clasificarlos porque tienen algunas características que podemos relacionar directamente con animales en el caso de homos homorfos o antropomorfos con características humanas pero en realidad no buscamos el significado sino el contexto del arte ¿sí? bien ahora dentro de estas clases ¿sí? estas clases de clases emotivos y esta presentación regional como decíamos que empezamos a trabajar hace algunos años aparecen unos bueno la frecuencia la frecuencia de clases emotivos ¿sí? en relación a cada una de estas grandes categorías que hemos mostrado en relación también al área biogeográfica ¿sí? ahora digo a lo que quería ir era esto ¿sí? dentro de estos sitios con arte ¿sí? no en todos pero en la mayoría y generalmente en lo que son áreas de denominadas como patagónicas o de monte o pide monte y en el área de payuña encontramos dentro de los sitios con arte este tipo de manifestaciones que pueden ser llamados morteros tacitas cúpulas dependiendo de la biografía que se busquen aparecen con distintos nombres algunas veces como vemos son morteros grandes ¿sí? de dimensiones bastante grandes por ejemplo tienen casi unos 15 o 12 centímetros ¿sí? pero otras veces son pequeñas cúpulas hechas con muy poca intervención de trabajo ¿sí? y muchas veces pulidas generalmente aparecen en la superficie digamos aparecen en lo que es la parte horizontal de los soportes o los bloques o las bardas pero muchas veces también aparecen en las paredes como vemos acá ¿sí? tenemos varios sitios que aparecen integrados al registro al registro del registro dentro de estos motivos que habíamos visto ahora bien como en esta primera presentación estamos hablando de registro regional ahora vamos a meternos con un trabajo que tiene que ver más con el trabajo en sitio ¿sí? de sitios específicos que nosotros venimos haciendo ya hace bastante tiempo hace por lo menos 2008-2009 comenzando desde empezamos con desde el CRI desde el Centro Regional de Investigación de la Municipalidad y ahora lo continuamos desde la Dirección de Turismo empezamos a trabajar con un proyecto que tenía que ver con los estados de conservación de los sitios relacionados con los desarrollos económicos turísticos y rurales ¿sí? fue financiado en su momento por el Fondo de la Cultura de Mendoza y después bueno fue tomado dentro del marco de las áreas municipales ¿sí? en este en este en este en este en este en este proyecto en particular que después se agregó el contexto regional que recién acabamos de ver empezamos a ver que estas las citas estos morteros aparecen en estos sitios como les decía dentro del arte entonces empezamos a ver que podría empezar a funcionar y lo que hicimos es empezar a ver si tenían alguna relación con lo astronómico ¿sí? vamos a volver ahora vuelvo a esto en el sur de Mendoza teníamos unos antecedentes ¿sí? como del 2002 de unos trabajos que había hecho Andrés Ruizzi en la Bruta de Mendoza un sitio muy importante en San Rafael de pinturas donde él había visto que algunos motivos o pestres se asemejaban a constelaciones que podemos ver en la actualidad ¿sí? hay que destacar que esto corre con una ventaja que el cielo no cambia tan rápido como puede ser la geografía o el ambiente nosotros estábamos viendo el mismo cielo que vieron estas personas en los últimos por lo menos tres mil o cuatro mil años ¿sí? entonces él relacionó hizo una relación con esta forma de motivo grupeta que se llama la cifra generalmente con la constelación de Orión esta que es relacionada con el Can Mayor y esta con Ruizzi ¿sí? a partir de este trabajo ¿sí? nosotros nos contactamos con Andrés ¿sí? porque nos interesó su postura desde la parte astronómica y empezamos a ver qué podíamos ver desde la parte astronómica en el registro rupestre de Managua y ahí surgió una propuesta de trabajo ¿sí? de empezar a tomar un registro desde la astronomía cultural ¿sí? teniendo en cuenta trabajos en geográficos y en histórico sobre la astronomía astronomía de horizonte trabajos de arqueoastronomía de arqueoastronomía ¿sí? la utilización de software ¿sí? y empezamos a analizar los motivos rupestros ¿sí? bien entonces a partir de estos estos antecedentes empezamos a ver ¿sí? y acá tenemos un antecedente histórico relacionado con en referencia a lo que es el mamopuche o ningún relacionado a términos que están directamente relacionados con astronomía ¿sí? que hay una cosa importante que decir ahí que los términos astronómicos son usados cotidianamente ¿sí? como sol vemos acá sol puesta de sol mediodía luna ¿sí? vemos la representación del culturum un instrumento que se utilizaba en las ceremonias ¿sí? entonces eso nos da la referencia que ¿por qué no estas poblaciones pasadas que habitaron más largo podían tener alguna referencia con lo astronómico? y lo que empezamos a hacer en primera instancia fue el tema de astronomía del horizonte ¿qué es la astronomía del horizonte? es empezar a ver que si los sitios tenían algún tipo de orientación ¿sí? y ahora volvemos a los morteritos y las citas en relación al horizonte circundante inmediato ¿sí? por ejemplo acá tenemos en la foto de abajo que el sol se va corriendo en nuestro horizonte que tenemos dependiendo de la época del año acá en la figura de arriba tenemos una persona parada desde el hemisferio sur y como el sol se va alejando y acercando a medida que pasan las estaciones ¿sí? y acá abajo podemos ver y acá arriba también como tenemos que volver atrás acá como a través de la toma de mediciones de un punto de observación con una brújula o un clinómetro con ángulos con ángulos asimutales ¿sí? desde el norte podemos caracterizar que el sol en ciertos momentos del año va a salir por ese horizonte ¿sí? por ejemplo salía el sol del solsticio de verano es en estas coordenadas el del equinoccio es en 90 salía el sol en el solsticio de invierno es en 66 la puesta de sol en el solsticio de verano es a los 246 grados ¿sí? el equinoccio es 270 ¿sí? entonces a partir de ahí podemos ver que podemos construir un horizonte una astronomía de horizonte en cada uno de los sitios pero bien acá tenemos una coseta más grande que podemos ver como nosotros desde un punto podemos orientar los distintos fenómenos solares ¿sí? bien ahora ¿qué hicimos nosotros? tomamos tres sitios que vamos a ver ahora en realidad tenemos más sitios trabajados y medios pero estos son los más significativos y los que tenemos resultados más trabajados ¿sí? uno es Aguautá otro es Chenqueco ¿sí? en el área del pie de monte y Toscale de Payén en el área de Payunia ¿sí? los tres los tres sitios presentan gran cantidad de estas clasificaciones de motivos ¿sí? casi todos tienen todos los repertorios de motivos sumados a las morteritas o las tacitas ¿sí? en lo que es por ejemplo acá es Taballemos en lo que es Alta Cordillera nosotros no hemos encontrado todavía morteros o tacitas dentro de los sitios con arte lo que hicimos en la segunda es esto un abarque arte crónico bueno filmando observaciones simultáneas con registro fotográfico de la salida y puesta del sol observación del registro del comportamiento de la luz y la sombra registro de alineación con brújula gps crinómetro viendo observando horizontes amplios alineación de conjuntos rupestres esa alineación de conjuntos rupestres la hicimos relacionado con los morteros ¿sí? tomando cuando estos morteros o tacitas estaban alineados en más de dos o tres conjuntos ¿sí? desde ahí empezamos a medir ¿se entiende? por ejemplo acá tenemos una línea de morteros que estaría alineada ¿sí? y desde ahí empezamos a medir entonces cuando empezamos a medir horizonte desde los sitios es una es una borraje diferente del arte rupestre porque ya no estamos nosotros mirando el arte ¿sí? y relevándolo sino que el arte está mirando hacia el paisaje y empezamos a relevar los entornos ¿sí? acá tenemos algunos motivos relacionados con el arte rupestre de a Bogotá como ven son grabados ¿sí? tenemos ciertos motivos que se repiten como decía estas clasificaciones que hicimos a nivel regional se presentan los curvilíneos simples los geométricos rectos simples los compuestos acá tenemos los bueno los círculos concéntricos que estarían dentro de los curvilíneos complejos ¿sí? hay antropomorfos ¿sí? acá tenemos un antropomorfos ¿sí? acá se pueden ver hay una porción cefálica un cuerpo ¿sí? tenemos el estilo de pisadas y tenemos los morteros este es el sitio Chenqueco 3 ¿sí? que si recuerdan el mapa están son dos valles continuos ¿sí? transversales que están divididos por esta divisoria de agua por el cordón que se llama Sierra de la Ventana ¿sí? ambos arroyos desembozcan en el río grande ¿sí? y están en una zona como decíamos arqueológicamente bastante con una una demografía bastante alta ¿sí? tenemos sitios en bastantes lugares acá tenemos los paredones de Chenqueco acá tenemos una foto ampliada ¿sí? donde cada una de estas flechas muestra parte del arte rupestre que encontramos en Chenqueco ¿sí? ahora bien como vemos también tenemos los geométricos simples los compuestos fíjense acá no sé si alcanzan a ver hay algunas cúpulas también dentro de lo que sería el bloque el panel de arte rupestre ¿sí? tenemos estilos de pisadas más califormes y tenemos también morteros ¿sí? ahora bien hay una cosa importante que tienen estos dos sitios que es podemos decir algo como dice ahí el título asientos ¿sí? dentro de los sitios dentro de los bloques con arte y los paneles vemos que hay como unas cavidades ¿sí? que muchas veces como verán algunas están pulidas ¿sí? y que uno entra perfectamente como ven ahí que estamos sentados y que los extremos al estar trabajados y pulidos tienen una visión hacia el horizonte destacada y acá tenemos que en agua botada el extremo ¿sí? indica sobre el horizonte la salida del sol en el sol en el solsticio de invierno con los 60 grados la salida del equinoccio ¿sí? a los 90 grados la salida del solsticio de invierno ¿sí? en el caso de Chenqueco lo que vemos que estos bordes están pulidos ¿sí? con la intención de ver el horizonte un poco más amplio y tener esta visión que tenemos ¿sí? hay algo que destacar en este caso ¿sí? que el extremo derecho de la foto acá vemos la puesta del sol en el equinoccio ¿sí? de primario o de otoño y vemos que el sol se oculta justo en este lugar y uno sentado en el lugar ve el soleil ¿sí? bueno en el caso de Chenqueco tenemos dentro de estos asientos grabados también ¿sí? lo importante de esto es que ¿para qué nos sirve eso? ¿sí? ¿para qué nos sirve medir y ver si están alineados o no hacia el horizonte tanto los bloques o las casitas o los morteros ¿sí? lo que nosotros pensamos que el manejo del conocimiento astronómico para estas poblaciones debe haber sido fundamental para organizar su vida social ¿sí? y también predecir los recursos ¿sí? estos recursos que decíamos críticos como el agua o predecir el tema de las apariciones el tema del cambio estacional también para poder organizar por ejemplo la idea de buscar la obsidiana que en el caso que esté en cordillera no está disponible todo el año por las intensas nevadas entonces lo que nosotros pensamos que ese conocimiento astronómico lo pudieron plasmar en estos sitios con arte y a la vez informar digamos como decíamos el arte como un sistema geográfico de información visual mostrar eso ¿sí? y esto no quiere decir que antes no lo hayan sabido sino que por algún motivo creemos que por esta complejidad demográfica por esta complejidad territorial lo hayan tenido que hacer por la necesidad de mostrar parte de ese conocimiento que plasmar en la roca ese conocimiento que tenía ¿sí? bien estos algunos de los resultados de las medidas de Chinquecoy agotada no me van a detener en esto porque ya estamos bastante pasados me voy a ir a Toscales del Pallén otro de los sitios vamos a ver tres sitios Toscales del Pallén al contrario de Agotay y Chenqueco está en Payunia acá vemos el Payunliso el Payunmatrú está en lo que es el sureste de Payunia y los sitios más o menos hay unos 15 sitios ¿sí? están sobre lo que es la inumbrita ¿sí? de la colada del Payunmatrú ¿sí? para los que conozcan Payunia o conocen el Toscales del Pallén es como un gran campo de inumbrita ¿sí? formándose estas como estas pequeñas elevaciones que se llaman yardan ¿sí? que cuando uno ve el paisaje desde lejos parecen polas de pechas con roca ¿no? ¿qué encontramos acá en el Toscales del Pallén? encontramos en estos yardan en estas elevaciones encontramos arte rupestre de vuelta el estilo de pizadas mascariformes las las tacitas morteritos y también encontramos no tengo fotos acá pero encontramos los estilos estos curvilíneos rectos compuestos simples ahora bien ¿qué encontramos en con relación a a los morteros? como les decía es como un gran campo de roca la roca está no pisa roca no pisa sedimento encontramos grandes morteros alineados ¿sí? acá hay un caso cerca de estos morteros están estas parecidas mascariformes unos unos asterismos hay otros motivos acá hay unas patitas de guanaco ¿sí? lo que encontramos que esta gran parte de de estos morteros están alineados a puntos concretos de este horizonte que tenemos acá ¿sí? como vemos es un horizonte mucho más amplio que el de Agua Botada y Chenqueco ¿sí? que entre el horizonte Agua Botada y Chenqueco se complementarían porque un sitio mira al este y el otro al oeste en cambio Tosca y el Pallón tienen una vista 360 como vemos acá de ese horizonte y en cada uno de estos puntos ¿sí? que vemos acá señalados con las flechas amarillas están orientados estos morteros y también los sitios digamos los paneles con arco ¿sí? y están marcando ciertos lugares concretos en el paisaje bueno por ejemplo acá vemos la salida del sol en el solsticio de invierno el un cerro que está marcando el norte los 3 320 la puesta del sol del solsticio de invierno la puesta del sol del equinoccio ¿sí? y como vemos acá esta nosotros vamos a medir en estos días para ver digamos en terreno cómo se oculta el sol y acá vemos que justo el sol se oculta entre lo que es el Pallón Liso el volcán Pallón Liso y el horizonte más cercano que tenemos esta es la representación como les decía más adelante una de las metodologías que hacemos es abordarlo con un software que nos permite ver ese movimiento solar y corroborar bueno acá tenemos otras otras relaciones dentro de del paisaje astronómico de lo que es Toscale y Pallón donde se repite en alineación de sitios con ciertos rasgos como veíamos en el horizonte esta es la línea equinoxial de los sitios y esta es la línea solsticiales bien ahora tenemos algunas de las medidas los resultados ahora tenemos también otras vistas de lo que es la puesta del solsticio invierno y de equinoxial en Toscales del Pachem hay una cosa importante acá que quiero señalar que es la puesta del sol del solsticio invierno en un horizonte a nivel cero de cero grados de altitud es a 300 grados como si imagínense si estuviéramos en el mar veríamos el sol ponerse a 300 grados pero acá en lo que es el horizonte de Toscales del Pachem el horizonte está elevado a unos 10 grados unos 10 15 grados entonces el sol se oculta a los 320 y ahí están orientados los morteros y los sitios coronarios por eso nosotros pensamos que es significativo bien bueno esto es una animación que voy a pasar y acá bueno tenemos otra vista de estas acá donde estamos sacando la foto están los morteros y está la puesta del sol de equinoxial en Pachem y Liso y también hay otros morteros alineados al Cerro Juan de Dios que es la puesta la posición de la puesta del sol en el solsticio de verano y bueno y esto es una comparación un poco de lo que es Toscale el Pachem Chinqueco y Agota en relación a las principales orientaciones relacionadas a los equinoxial y solsticios que vemos ahora bien ya me queda poco tiempo así que voy a apresurarnos una de las cosas que hicimos también que esto lo estamos reviendo ahora cuando empezamos a trabajar con los morteritos con las tacitas algunas cosas vimos que se asemejaban a constelaciones como había visto Andrés un poco en la Gruta del Indio él retomó el trabajo ese de buscar similitudes de las constelaciones con los motivos rupestres y vio que la disposición de algunas de las tacitas los conjuntos de estos morteritos que están mirando siempre hacia arriba de forma horizontal tienen alguna relación con las constelaciones ¿qué hizo él? marcó acá vemos abajo tacitas del sitio agua botada hizo un eje XI lo verde son las estrellas en este caso es la cruz del sur le dio numeración a cada uno y un valor y hizo una correlatividad en relación al tamaño del morterito de la tacita y al tamaño y la intensidad de las estrellas y lo que vio es que empezaba a coincidir para que quede claro el tamaño de la tacita tiene que ver con la intensidad de luz de la estrella hizo una correlación y daban dentro lo esperable con casi ningún error acá tenemos un ejemplo en Toscales del Payén con lo que es la constelación de Escórpio acá vemos otra Toscales del Payén con lo que es el cinturón de Orión y Sirio esta es la ubicación real de las estrellas su erguillo y los morteros volvemos a agua otada con lo que es el conjunto de morteritos que están arriba y que se asemejan a la cruz del sur acá hay dos cosas que nos pasaron primero acá hay otro mortero que si uno conoce la cruz del sur acá no habría ningún otro estrella para que se ubiquen acá estarían las alfabetas del centauro que son los que señalan la cruz del sur y lo que hizo Andrés fue empezar a buscar si había algún fenómeno astronómico que había sucedido en algún momento que mostrara alguna relación con esta casita y lo que encontró fue aquí se comunicaron con él desde varias universidades que con equipos de astrónomos que trabajan sobre nebulosas y lo que le dijeron que hace unos 3.000 años había habido una explosión planetaria que había tenido un brillo semejante una intensidad semejante a la estrella de la cruz del sur entonces por un lado dijimos bueno puede ser no puede ser a lo que decíamos la cruz del sur y la nebulosa planetaria que hubiera estallado que sería este mortero sí supuestamente ¿qué hicimos? como les decía antes que nosotros medimos las orientaciones de estas tacitas para ver bien a dónde están apuntando y lo que vimos que suponiendo que otras de las alineaciones de las tacitas dentro de los sitios estaban orientadas a las puestas de los alticios o equinoccios del traslado del movimiento solar dijimos bueno esto tal vez tendría que estar apuntando a dónde está la cruz del sur ¿sí? a dónde se oculta la cruz del sur lamentablemente no está apuntando a eso sino está desviado unos 35 grados entonces ¿qué hizo Andrés? corrió en el software la cruz del sur ¿sí? en el software Stellarium la posición de la cruz del sur ocultándose a unos 35 grados de diferencia de la actualidad y y querido que hace mil digamos casi tres mil años mil años menos mil años de la actualidad serían tres mil años ¿sí? desde el presente la cruz del sur se ocultó hacia esos 35 grados de diferencia que tiene en el sitio donde están apuntando las tacitas y se ocultaba sobre el horizonte del lugar así que bueno fue una sorpresa grandísima tenemos que seguir trabajando en esto porque podría ser un posible fechado para el sitio ¿sí? tenemos otras bien acá está menos 1018 ¿sí? y ahí tenemos la orientación de unos 35 grados bueno no los voy a cansar con esto y bueno creo que hay una cosa importante más allá de los trabajos que nosotros hacemos que de los regalamientos y de los regalamientos de conservación la importancia es que tanto nosotros que estamos de este lado como ustedes que están del otro lado si nosotros queremos conservar este patrimonio ¿sí? tanto porque nos identificamos con ese patrimonio como parte de nuestra historia porque trabajamos sobre ese patrimonio porque lo investigamos o por lo que sea lo que digo que sea esos patrimonios son únicos y irrepetibles entonces tenemos que evitar esto ¿sí? este es el sitio Valle Hermoso 1 ¿sí? en Valle Hermoso y fíjense los grafitis que hemos visto en los últimos dos o tres años así que bueno es una de las cosas importantes y que son uno de los proyectos que vamos a encarar desde la Dirección de Promoción y Políticas Turísticas de la Municipalidad es empezar a gestionar y planificar el uso de estos patrimonios para que para el desarrollo turístico rural y después para la conservación de los mismos bueno acá hemos terminado muchas gracias bueno buenísima la charla Hugo la verdad que es extraordinario ahí ver esas relaciones antepasadas de tres mil años atrás y que estos morteros coincidan con las constelaciones la verdad que deja uno atónito a cuánto poder científico tenemos para desarrollar así que bueno voy a dejarle paso a Laura para que lea las preguntas o ahí Hugo si hay consultas pero verdaderamente una charla fantástica del patrimonio que tenemos acá y de esta mirando al cielo como has definido la charla así que adelante con las consultas y vamos a ir salvando creo que hay un montón de dudas y un montón de interrogantes sobre estos temas adelante bueno hola buenas noches acá hay una de las preguntas que dice si las tacitas morteros son como las que hay en el norte del país de los incas o nada que ver bien estaría bueno saberlo pero a ver nosotros pensamos tenemos otros colegas trabajando no somos los únicos que trabajamos en arqueoastronomía por suerte hay otras personas otras otros colegas otros especialistas y conocemos un equipo que está trabajando en arte de astronomía inca pero ellos más que nada están trabajando sobre la astronomía de la construcción y la configuración de los edificios incas el tema de los ushnus con plataforma de medición hacia los apus hacia los distintos hacia el equinóxio susticio pero no es tanto digamos ellos todavía no han trabajado sobre las tacitas en una bueno nosotros estos trabajos generalmente los estudiamos en la CIAC que es la Sociedad Interamericana de Astronomía Cultural y nos han dicho que si hay muchas veces en estos sitios que ellos identifican como astronómicos o con contenido astronómico generalmente dicen que hay tacitas en algunos lugares y que podrían ser funcionar de alguna manera semejante pero que todavía no han hecho ningún trabajo concreto bueno acá tenemos otra consulta de Débora que pregunta por la alineación de la Cruz del Sur y por el fechado de 3.000 años si hay datos tangibles de la población de hace 3.000 años bien bueno está buena la pregunta si específicamente en Agua Botada en lo que sería todo el valle de la Agua Botada de la Rulla Agua Botada no hay excavaciones hechas cercanas al sitio con grabados entonces no hay unas fechas concretas pero sí en lo que es la región tenemos por ejemplo en Caverna de las Brujas la reserva de Caverna de las Brujas dentro de lo que es la parte interna de la cueva Víctor Durán han hecho excavaciones y han tenido fechados de hasta 5.000 años de antigüedad entonces eso nos confirma de que bueno las poblaciones pasadas estuvieron en el lugar y estuvieron ocupándolo no sería de extrañar que estarían en esa previo a esos 3.000 años ocupándolo hacia Bogotá Bueno después hay muchos saludos de colegas de amigos y Sol Zárate pregunta ¿qué aspectos deberían considerar en relación a los motivos rupestres con fenómenos para relacionarlos con fenómenos astronómicos pensando en sitios donde este aspecto no ha sido explorado? Bien bueno la presentación está dirigida a esto a los a los morteritos a las tacitas pero dentro de estos sitios lo que nosotros vemos es que hay ciertos motivos que están relacionados generalmente se presentan en estos mismos bloques donde están los morteritos por ejemplo los ciclos concéntricos los tridígitos hay unos zigzag compuestos que también generalmente aparecen ¿sí? hay algunos a veces aparecen más califormes o este estilo geométrico recto simple de puntitos que están uno uno adentro de otro hay ciertos ciertos motivos que nosotros estamos viendo que están relacionados con los morteros ¿sí? y que esos digamos no están en la presentación pero que en otros sitios por ejemplo en altura tenemos varios sitios con grabados rupestres que no tienen morteros pero que están estos estos motivos estos círculos concéntricos estos tridígitos y eso y los hemos medido y tienen una relación astronómica que bueno tenemos que ajustar más ver analizar bien y discutir bien los resultados y los datos como para ver para responder eso pero hay una cosa que lo que nosotros pensamos que las tacitas están funcionando como para estructurar los sitios y que tal vez una vez que uno tiene medidos los sitios digamos una vez que uno establece como para para ver qué podemos relacionar cómo podemos buscar lo astronómico en otros sitios si nosotros partimos de que estas poblaciones podían estar viendo el recorrido de sol identificarlo el solsticio invierno y verano el equinoccio es un punto fijo en ese horizonte entonces pueden tener lo que se llama equinoccio medio temporal ¿sí? se entiende a la mitad entre los dos solsticios vos vas a tener el equinoccio entonces a partir de ahí de ese conocimiento y de poder expresarlo en el paisaje vos podés reproducir estos sitios entonces tranquilamente pueden estar reproduciendo estos sitios sin necesidad de tener las tacitas como para orientarlos y estar reproduciendo sitios que tengan contextos astronómicos igual lo que nosotros pensamos que no todo el arte es astronómico sino en algunos algunos bloques algunos paneles nada más no todo pero bueno es cuestión de empezar a agarrar la brújula agarrar el crinómetro y cuando sacamos orientación estamos relevando arte y estamos sacando orientaciones mirar el horizonte y ver hacia donde apunta y ahí empezar a a transformar ese entorno que vemos desde el arte bien otra de las preguntas es si alguno de estos patrimonios están en peligro por empresas o por actividades antrópicas y que cuidados hay que tener en estos lugares si se llevan turistas bien tenemos bueno lo que mostré ahí al final era el sitio Hacermoso 1 que bueno ya nosotros vamos todos los veranos y medimos el estado de conservación y los agentes que están interviniendo obviamente son todos antrópicos es los que conocen es hermoso bueno es un valle muy grande y es un valle de altura está a más de los 2.000 metros altura es fácil de acceso porque hay camino hay que subir casi hasta los 3.800 metros y es un lugar de pesca y de turismo aventura así que va muchísima gente tenemos la la ventaja que el 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 que está a cargo de la parte turística del lugar es operador turístico del lugar estamos trabajando en conjunto para hacer un plan de manejo y la gestión del sitio patrimonial y a la vez también ver que de qué manera podemos evitar esto si y lo que estamos haciendo ya hace dos años hacemos dos o tres días de trabajo junto con la gente si vamos hasta el sitio mostramos los trabajos que estamos haciendo los guiamos y entonces como para empezar a valorar de distinta manera el sitio pero lo fundamental para estos sitios es generar el plan de manejo también nosotros tenemos llevando a cabo dos trabajos con gente de la zona rural que quieren abrir habilitar sus campos para hacer turismo y dentro de sus campos obviamente hay patrimonio tanto cultural como natural y tienen la intención de habilitar los sitios con arte y bueno estamos trabajando con ellos para tener un mejor manejo de estos sitios y que nos pase como está pasando con Vaya Hermoso y en el caso si hay empresas digamos que pueden afectar el patrimonio no y siempre siempre cualquier actividad que nosotros hagamos en el presente en áreas fuera del urbano y en el urbano también porque en el urbano tenemos el patrimonio histórico de las áreas fundacionales y demás pero en lo rural siempre vamos a tener digamos tenemos que pensar que el hombre el género humano está en el caso de Malabra hace 10.000 años dando vuelta para acá así que vamos a tener sitios arqueológicos con arte o sitios arqueológicos con picadero o sitios en tierros en varios lugares de Malabra entonces siempre habría que hacer previo a cualquier instalación o cualquier actividad antrópica los impactos correspondientes bien después pregunta respecto de si hay publicaciones de este trabajo y si puede haber una interpretación errónea del registro arqueológico cuando se usan los trabajos etnográficos ¿cómo se aplican estos datos? bien si hay publicaciones en el caso hay una publicación del 2011 en Upford y después hay algunas publicaciones cortitas de resúmenes de la SIAC y en la actualidad estamos trabajando tanto en un trabajo este del posible pechado de la Cruz del Sur y de los de estos tres sitios que presentamos ¿sí? ¿y en el caso ¿cómo era? ¿cómo seguía la pregunta? en el caso del registro etnográfico ¿cómo se aplica a estos casos? bien bien bueno obviamente no hay que caer en la analogía directa ¿sí? pero sí pensar que la astronomía esto que decíamos antes sirve para la construcción social de estas sociedades ¿sí? entonces no necesitamos generalmente se vincula la astronomía con los grandes sitios con la pirámide del sol la pirámide de la luna la puerta del sol y en realidad ese conocimiento es cotidiano y se usa cotidianamente entonces el registro etnográfico lo que nos ayuda es entender cómo la astronomía se usa cotidianamente por ejemplo por Pueblo y Casa de Recolectores hay muchos trabajos que está haciendo el equipo de Alejandro López en todo lo que es las comunidades com y y y la Gá y que la verdad que tienen unos resultados muy buenos en relación a que a cómo esas poblaciones miran el cielo ¿sí? que es totalmente distinto a nosotros porque tienen connotaciones no solamente con tal vez con lo sobrenatural o con cuestiones rituales sino en esta construcción cotidiana de la vida social ¿sí? pero bueno uno lo tiene que tomar como parámetro como como referencias pero no hacer analogías directas nosotros tenemos experiencias hechas con las comunidades locales mapuches de acá de Malargue y hemos participado por ejemplo en el año nuevo mapuche y preguntándole a las a las señores mayores como mayores como ellas sabían que venía el año nuevo mapuche ¿sí? como sabían que era el solsticio del 29 de julio por supuesto ellos no nombran ni solsticio ni año nuevo ni nada de eso pero nos decían que ellas sabían que se aproximaba el año nuevo del tripantu ¿por qué? porque las pléyades ¿sí? las siete que brillan o la bolsa de papa como las queramos llamar o las siete cabrillas salen se muestran en el horizonte previo a la salida del sol y la cruz del sur se encuentra paisada hacia el sur ¿sí? entonces lo que nos decían ellas es que cuando ellas ven que varios días va pasando eso empieza tiene que ser el festejo del año nuevo mapuche ¿sí? son cosas muy interesantes porque ahí uno se da cuenta que hay otra lógica de mirar el cielo y ese cielo está integrado al paisaje ¿sí? entonces en uno de estos de estas ceremonias que nosotros estuvimos presentes nos mostraron cuándo era justo y es digamos uno no lo percibe ¿no? porque ve el calendario y listo ve el teléfono y listo pero era justo las pléyades salían y cuando salían las pléyades inmediatamente salía el sol y ahí nos dijeron ahora empieza el mismo nuevo bien otra pregunta vinculada al turismo y al patrimonio es ¿cómo se pueden visitar estos sitios con turistas evitando el impacto? ¿cuáles son las recomendaciones? bien por suerte en eso tenemos otros sitios arqueológicos relacionados con el arte rupestre que están habilitados en el país y entonces hay experiencias de gestión de sitios arqueológicos con arte rupestre entonces lo primero que hay que hacer es como decía antes esto es de establecer el manejo y la gestión de este patrimonio de estos sitios ¿sí? y lo que tenemos que pensar que esa gestión tiene que ser tanto desde el ámbito público como privado ¿sí? y se tiene que digamos esa gestión tiene que ser por consenso tanto con los distintos actores sociales que hay en el territorio porque no nos olvidemos que en el territorio cuando nosotros vamos y pensamos en el desarrollo rural y turístico tenemos que pensar que hay comunidades rurales campesinas comunidades de pueblos originarios interces privados interces públicos entonces lo mejor que creo que es es generar desde el consenso de los planes de gestión ¿sí? y ahí empezar a ver y como todo tienen periodos de prueba y en ese periodo de prueba es donde hay que estar monitoreando a ver cómo funciona esa gestión y ese plan de manejo ¿sí? eso es fundamental bien bien acá una de las últimas preguntas Hernán de Ángeles pregunta si los morteros fueron hechos para usos cotidianos o si consideran que fueron confeccionados para representar las constelaciones y también vinculado a esto ¿qué elementos orgánicos utilizaron para obtención de colores? bien en el caso de los morteros nosotros hemos encontrado en algunos sitios por ejemplo en Tocales del Pallén morteros que están incluidos como en el arte rupestre como veíamos y sectores de morteros que podrían ser interpretados como morteros comunales ¿sí? a unos tal vez hasta un kilómetro del sitio con arte encontrar piedras con morteros rocas grandes con morteros con evidencia del uso de procesamiento de 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 seminillas o de alguna otra cosa igualmente tenemos algunos morteros dentro de los sitios con arte que son muy grandes que eso digamos no quita que el uso solamente sea para esto ¿sí? y en el caso de las tacitas más chiquitas los morteros más chiquitas nosotros pensamos que hay varios que pueden estar relacionados con con constelaciones astronómicas y eso lo que pasa es que es bastante complejo caracterizados ¿y cuál era la otra? la otra pregunta tenía que ver con las pinturas los elementos bien nosotros todavía no hemos hecho desde estudio la idea es hacerlo prontamente ¿sí? pero bueno pensamos que hay un componente orgánico bastante grande y digamos lo que pensamos es como las que deben ser componentes similares a los que se han podido analizar en otros contextos o en estas regiones ¿no? cuestiones sangre grasa tal vez yema de huevo pigmentos relacionados con lo que son los óxidos de hierro ¿sí? que seguramente están relacionados cuando tengamos los análisis te lo mando Hernán si esa no era una pregunta de Hernán sino de Jorge ah perdón perdón la anterior era de Hernán de paso le mandamos saludos a los colegas que están ahí escuchando desde Ushuaia bueno no quedarían más preguntas por lo menos acá en el chat sí muchos saludos y muchas felicitaciones bueno buenísimo entonces gracias a todos por estar ahí por escuchar o a todos los colegas que están ahí prendidos y bueno gracias a la doctora por ser intermediario hoy y bueno muchas gracias por seguir con estas capacitaciones y este espacio que se está generando en la dirección de turismo ¿sí? bueno de mi parte saludar a todos agradecer a todos la presencia muchísimas gracias ahí doctora Laura Salgan también quiero agradecer al doctor Gustavo Neme Adolfo Gil al licenciado Hugo Tucker excelente la charla gracias a todos por haber compartido este ciclo de charlas de patrimonio antropológico y arqueología en el sur de Mendoza aquí en Malargue y la verdad Hugo felicitarte también por la excelente exposición emocionante también me hiciste recordar a mi abuela cuando nos decía cuando éramos chicos ya se están viendo las siete cabritas así que con las siete que brillas anunciando también el año nuevo así que verdaderamente muy muy linda la charla sí contarles a todos que vamos a continuar con estos ciclos de charlas en esta parte era la lo que nos convocaba era la arqueología ya para las próximas vamos a tener charlas relacionadas con camélidos vamos a tener charlas también relacionadas con carnívoros con ambientes también acuáticos y conservación etnobiológica también aquí ya le vamos a ir dando el anuncio a las distintas charlas sí les pido que revisen siempre nuestro facebook que es donde ponemos toda la parte de gestión que es dirección de promoción y políticas turísticas de Malargue en ese facebook en esa red social vamos a ir subiendo las próximas charlas simplemente saludar a todos volver a agradecer infinitamente a quienes estuvieron a cargo todas estas charlas volver a agradecer al doctor Adolfo Gil al doctor Gustavo Neme a la doctora Laura Salgar muchísimas gracias Laura Hugo Tucker gracias como siempre por la coordinación y la puesta en valor y la puesta en funcionamiento de este ciclo y para todos vamos a continuar con las charlas vamos a continuar también con capacitaciones y muy buenas tardes a todos muchísimas gracias y muchísimas gracias Hugo excelente la charla gracias a todos nos vemos vamos a continuar vamos a continuar Gracias.